Con el movimiento de las manos como forma de aplausos, los asistentes a la plazoleta Los Almendros ovacionaron a Juan Gabriel López Rubiano, quien a pesar de sufrir discapacidad auditiva, logró el título del programa de licenciatura en educación básica con énfasis en informática. Muy agradecido estoy a los procesos de inclusión, la información que se enseñó yo la pude aprender, la pude captar, la interioricé y durante todo este tiempo agradezco significativamente porque si no hubiese sido por eso hubiese sido muy difícil graduarme. Estoy muy agradecido a la Universidad del Magdalena, demasiado. La comunidad sorda se siente muy feliz poder estudiar, poder graduarnos, poder ser profesionales, ser apoyo para nuestra comunidad, es algo excelente, eso nos une más. Los sentimientos de felicidad fueron el común denominador de la graduación en nuestro campus. Otro de los momentos de mayor emotividad fue la graduación como licenciadas de una madre junto a su hija, quienes juntas vivieron la experiencia académica en la Alma Mater, en la que ambas cumplieron el sueño de realizar un semestre de intercambio en el exterior. Gracias a la Universidad del Magdalena por darnos la oportunidad de salir, de experimentar, de conocer otras culturas. Aquí se evidencia que querer es poder, querer es poder y pues nada te limita. Fue duro, fue muy duro, pero gracias a Dios lo logramos y aquí estamos. Gracias a la Universidad por haberme abierto sus puertas y haber tenido la oportunidad de ser hoy una profesional licenciada en informática. Los invito a que vengan porque la Universidad es calidad, calidad y en eso se ha enfocado y lo está logrando. Con el positivo impacto de cientos de familias magdalenenses y colombianas, la Universidad del Magdalena se posiciona en mayor proporción como una universidad más incluyente e innovadora, que deja en todos sus graduados un sello de alta calidad y fomenta en ellos el orgullo de pertenecer a esta gran familia universitaria.